En la Ciudad de México opera un tianguis que es considerado el más grande de América Latina. Recorrer sus más de ocho kilómetros es un reto que no todos consiguen. Este, un reporte especial de Miguel Sarmiento. Es el tianguis de sobre rueda más grande de México. Está en la alcaldía Gustavo Amadero. Cada domingo recibe medio millón de asistentes. En sus pasillos no solo encuentras desde un tornillo, ropa o comida. Incluso se han vendido turbinas de un avión. Silverio es uno de los fundadores. Recuerda que cuando tenía 15 años de edad, su padre y sus hermanos colocaron los primeros puestos sobre el Gran Canal. En estos 60 años, él y su familia han logrado posicionar el mercado en esta zona. Dos veces me llevaron por andar instalando comerciantes en la vía pública. Lo que pasa es que, pues la verdad, como todo ciudadano mexicano, empezamos a ver la forma de cómo ganar un centavito extra. El primer nombre que recibió este lugar fue el de Unión Emancipadora y se fundó en noviembre del año 1962. Tiempo después, en honor a la colonia, se quedó con el nombre de Tianguis de San Felipe. También de escritores. Vino un escritor, no recuerdo el nombre, pero él me dijo, vamos haciendo un libro sobre la historia de lo que hoy en día es San Felipe de Jesús. Caminar por este corredor comercial te lleva horas. En los pasillos puedes encontrar puestos con ropa, la típica barbacoa, joyería, la venta de celulares, electrodomésticos, accesorios para vehículos y aparatos electrónicos. Son pocos los que caminan los ocho kilómetros de este Tianguis. Inicia sin avenida Gran Canal y concluye sin avenida Zacatecas. Este mercado limita con los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec en el Estado de México. Actualmente operan más de 30 mil comerciantes. Tiene mala fama de ser un lugar donde se vende mercancía robada. Para muchas familias es su única fuente de ingresos. Porque de aquí sacó para vivir. Y es el modo viviente en este Tianguis. Que yo era de aquí para allá, yo era el último, todo estaba vacío. Todo de aquí para allá estaba todo vacío, vacío, vacío. No era nadie. Aquí exactamente cerramos la calle porque aquí pasaban los camiones. ¡Azárquese! ¡Métale la mano! ¡Métale la mano! Es el lugar favorito de chicos y grandes. Recibe visitas de Hidalgo y de Puebla. Algunos compran juguetes, ropa de paca, calzado o herramientas de plomería. Sí, hubo aquí. Ya llegamos a la mitad y ya. Ya me canso. De hecho se permitía la venta de bebidas alcohólicas. Pues la pandemia por la COVID-19 este tipo de servicio quedó suspendido. Cada fin de semana el Tianguis de San Felipe genera más de 120 toneladas de basura. Que recogen 12 camiones al finalizar el día. Telediario Miguel Sarmiento, Ciudad de México.